Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo voy a intentar vender un momo de los que tengo en el juego de Mobox. Es la primera vez que lo voy a hacer, no sé si va a salir bien o no. Entonces, bueno, supongo que para hacer esto conocerán ya el juego. ¿Vale? Entonces, yo tengo mis momos. Y los estoy minando, pero bueno, voy a vender uno para hacer una prueba, a ver si se vende pronto o no. Entonces yo pienso que voy a vender uno de esos de la familia. La familia, voy a vender uno de los dos. Voy a ver el precio que tienen. ¿Vale? Entonces es este de aquí. Voy a vender el de nivel 2. Bueno, mirad, iré los dos precios a ver cómo están. Nivel 2, se llama Lill, Red. Lo vamos a buscar. A ver cómo está el precio. Aquí tengo el otro, 110, 111, 112. Hablamos de dólares. Vamos a ver de nivel 2 cuánto vale. Lill en verde. 114,93, 200. Claro, yo supongo que tendré que poner un precio bueno para que se liste y salga el mejor precio para vender lo antes posible, claro. Entonces voy a intentar vender. También quiero saber si cuando lo pongo a la venta deja de minar. Entonces también así lo comprobaremos. Vale, es este de aquí. Y lo voy a poner en 120. A ver si lo vendo. En 120. Hay unos 110, 112. Bueno, está a 100. Bueno, va a poner en 120. A ver qué parece. Esto es que también me van a cobrar una comisión. Entonces voy a ver un poco en general a ver cómo sale, ¿de acuerdo? Entonces para venderlos tengo que ir a Mimomo. No tengo que ir a Market. Sell. Tengo que darle a Vender. A ver, aquí exactamente si lo traduzco es Venta Granel. Que será, supongo que será Venta al precio que sea. Lista 1 a la venta y manojo. No lo entiendo muy bien. Es para vender unos cuantos juntos. Pero vamos, lo que vamos a hacer es venderlo por lista. Le vamos a dar aquí. Vamos a poner el precio. 120 dólares. Puede variar el precio, ¿no? En dos días. Esto no lo entiendo muy bien. ¿Veis que aquí pone... No lo entiendo muy bien. Vale, entonces yo confirmo. Vamos a ver cuánto me cobra. Me cobra 80 céntimos. Vamos a confirmar. Le damos a confirmar. Es un gasto, pero bueno. Transacción declinada. ¿Por qué? No tengo saldo, ¿o qué? A ver, un momento. Voy a ver... El saldo que tengo en... Tengo 1,7. Si me llegaría. Y tengo BNB. ¿Ven ustedes cómo no es tan fácil. Vamos a darle otra vez. Estar precio. Y último precio. Vamos a poner otro precio. Ese precio. Vamos a poner otro precio. 125. Y claro, te cobra. Entonces tampoco puedes estar ahí vendiendo, ¿sabes? Vale, ahora sí me lo ha hecho. Vale, entonces... Lo tengo listado. Que se está listando ahora mismo. Voy a ver si está minando. En principio sí. En principio sí. Vale, se ha listado. Y en principio tendría que estar en el Market. Lo voy a limpiar. Que esté desde cero. Quito también todo. Único. Lo pongo en calidad cualquiera. Y todos los momos. Aquí está el mío. Aquí lo ven. Que tengo este. Bueno, yo no creo que lo vaya a vender ya. Entonces tampoco lo sé. Supongo que esto será con el tiempo. Si alguien entra y le gusta el momo, lo comprará. Está aquí. Sigue estando aquí. Trata un minuto cero nueve. Estoy haciendo el vídeo igual. Bueno, el que le interesa lo puede seguir viendo. A ver qué ocurre. Yo supongo también que luego cuando tenga el dinero. Pues lo pondrán en la... Aquí, ¿no? En la Binance Smart Chain el dinero. Porque además son BUSD. Que aquí hay BNB. No hay ninguna... Vale, está listando. Y tarda 45 segundos. A ver qué ocurre. Bueno, si tarda mucho lo aceleraré el vídeo. ¿De acuerdo? Lo que pensaba yo que no minaría. Que lo puedes estar vendiendo. Lo pones a un precio alto. Lo que pasa es que, claro, te gastas 80 céntimos de dólar. Lo pones a... Hay gente que lo pone a 5.000. Yo tampoco lo veo, ¿no? Tiene que ser un precio que se vaya a vender de aquí a unos días. Está aquí listándose 9 segundos, 8 segundos, 7, 6, 5... Vale. Yo supongo que estará listado. Ya se podrá vender. Vale. Lo tengo aquí. Y en el Minicamp sigue estando. Sigue estando en el Minicamp. Bueno, entonces, lo tengo a la venta. Dejo el vídeo como está. Vamos a ver qué se tarda en vender o si se vende. Y con lo que sea, yo les hago otro vídeo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Un saludo. Que vaya bien. Hasta siempre. Adiós.